El diálogo para la no repetición del conflicto armado es un espacio de participación y discusión social para conversar por qué persiste el conflicto armado, qué debemos hacer como sociedad para que no continúe y no se repita. Toda la tarea de la Comisión de la Verdad, de esclarecer la verdad, está dirigida a la no repetición. Por eso ese acto de no repetición, ese diálogo de no repetición que se propone hacer Barranca Bermeja va a ser muy importante, porque la verdad no va a ser un relato para que lo sepamos, la verdad es caer en cuenta cuáles son esos asuntos que es necesario resolver y que no solamente tiene que resolver el gobierno o el Estado, sino que muchos de nosotros tenemos un marco de acción ahí importante porque hay asuntos de la cultura, hay asuntos de la cotidianidad que también son el fundamento del conflicto armado y que está en nuestro resorte resolverlo. En 2019, Barranca Bermeja fue escenario del cuarto diálogo por la no repetición enfocado en la situación de los líderes asesinados en Colombia y que llevó por nombre larga vida a los hombres y mujeres, líderes sociales y defensores de derechos humanos. De modo que estos actos, los actos de reconocimiento, las confesiones de verdad, los actos de perdón que hemos venido haciendo, los diálogos públicos son todos contribuciones a un camino que debe llevarnos a la convivencia y sobre todo a la no repetición y al reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos y sobre todo al respeto por la vida. Las alianzas entre actores legales e ilegales han hecho daño a la sociedad, por eso desde Barranca Bermeja, el diálogo para la no repetición invita a interpelar el problema y a proponer la ruta para que no se vuelva a repetir. Gracias.